¡Hola! Bienvenido a mi canal, si es tu primera vez pasando por aquí, yo soy Camila. Este video es súper especial para mí porque después de 10 meses, volvemos con la nueva temporada que viene recargada de energía, de creatividad, de nuevas cosas, así que no saben todo lo que se viene y la emoción que tengo de hacer este primer video. Si me sigues en Instagram, entonces ya me conoces y sabes que a mí lo que me fascina es compartir con ustedes temas relacionados a moda, belleza, mostrarles de mis viajes y también compartir con ustedes muchos tips de cosas que les pueden ayudar. Y si no me sigues aún, pues entonces aquí te dejo la información para que vayas y me estoques y me conozcas mucho más. Y pues obviamente esta temporada se viene cargada de todas esas cosas que me fascinan y nos vamos a conocer muchísimo mejor. Así es que si te encantan todas esas cosas, suscríbete y aprieta dos veces la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver cada vez que saco un video nuevo. Y ya sin tanta palabrería, como ya les dije, la moda está en lo primero así top top de mi lista. Así es que el primer video de esta temporada tenía que ser de moda. Hoy les traigo las tendencias que están en toda moda para esta primavera y verano que son mis preferidas y sé que también a ustedes les va a gustar muchísimo. Ahora sí, vamos a comenzar. La primera tendencia que les traigo es el neon. Es una de mis tendencias favoritas para esta primavera-verano. En esta ocasión combiné el verde limón con un pantalón high waist blanco que hace que todo el outfit resalte. Le agregué unos aretes largos y sandalias blancas. Y ya estamos listas. La siguiente tendencia que les traigo es el tie-dye. Que aparte de ser súper fácil de adaptar a tu estilo, también es divertidísima. En este caso, combiné una falda alta de jean negra y mis botas blancas de passionista que le dan un toque mucho más cool al outfit. El animal print es una de las tendencias que más vengo usando esta temporada. Este tipo de vestido de leopardo es mi preferido y es ideal para cualquier ocasión porque es demasiado versátil. En este caso, para volver el look un poco más segy, lo combiné con una correa negra a la cintura y unos botines con tachuelas plateadas. Estos accesorios hacen que el look se vea mucho más arriesgado. Así es que tú también arriesgate. Los polka dots también han vuelto. Y para mí, son súper divertidos de combinar. Esta blusa es sueltita y me pareció muy coqueta. Y la combiné con un jean y sandalias amarillas para que haga bastante contraste. Este es un look lindo y casual para una salida de verano. El sequins me parece demasiado divertido. Y dependiendo de la prenda, lo puedes usar de día o de noche. Así es que no tengas miedo. En este caso, opté por un outfit de noche. Lo combiné con unas argollas negras grandes y unas sandalias de taco ancho que te permitirán bailar toda la noche hasta el cansancio. Y por último, la tendencia más cute del momento. Los hairpins. Yo personalmente amo usar varios a la vez. Mis maneras favoritas de usarlos son a un lado o en una media cola. Cualquiera que sea la manera que te guste usarlos, te vas a ver súper femenina. Si te encantó este video, no te olvides por favor dejarle mucho amor, darle muchos likes. Me encantaría saber cuál es la tendencia que más te gusta, así que cuéntame en los comentarios. Y como siempre, no se olviden que en la cajita de descripción les dejo todos los detalles de todo lo que venden mis outfits para que si les interesa algo, lo puedan conseguir. Y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye. Antes de despedirme, hace un tiempito les pregunté por Instagram quién de ustedes les gustaría que les deje un saludito por aquí. Así que voy a decir unos nombres rapidito. Y los que no llegue a decir en este video, pues los digo en el próximo. Un besote grande para Milagro, para Ana Maldonado, para Nazarena, para Vanessa Madrid, para Silvana y Carla Rivera. Besos. Gracias. Suscríbete.